41 pesos para el 41. Atención Monte Cristi, Puerto Plata, La Vega, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Bauruco, Independencia, Barahona, Santo Domingo y todo el país. A partir del 1 de julio vamos todos a colaborar con Televida Canal 41. Sabemos que puedes cooperar. 41 pesos para el 41. Este es mi aporte mensual para Televida. 41 para el 41. 41 para el 41. Haz el tuyo también. Aporta tú también. Di sí. Sé parte del cambio. 41 pesos para el 41. Este es mi aporte para Televida. Apóyanos. Deposita en nuestra cuenta del Banco Popular. 77 17 86 47 2. O comunícate con nosotros al 809 685 4100 extensión 246. 41 pesos para el canal 41. Motívate a hacer lo mismo. 41 pesos para el 41. Únete. Somos Televida, el canal católico de la familia.